¿Me puedes llevar? Sí, claro, sube, sube. Me dicen que soy un payaso Porque hago tonterías Las hago pa' que te rías Y así aullentes al fracaso Y a las ganas de penar Oye, que aunque vaya así vestido de payaso, que no soy un asesino psicópata, ¿eh? Stephen King nos ha hecho mucho daño Ya ¡Gracias! 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 Gracias.